Hola, ahora veremos cómo crear una tarea dentro de nuestro módulo. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en el símbolo de más junto al título de nuestro módulo. En esta parte vamos a buscar agregar tarea. Vamos a crear una nueva tarea y vamos a asignar el nombre de la tarea. Vamos a dar clic en agregar ítem. Daremos clic en el título para que nos lleve a esta pantalla para editar. Aquí podremos editar el nombre o título de nuestra tarea. En el cuadro de texto podremos poner las instrucciones. Podremos agregar también enlaces, archivos o imágenes. Más adelante podremos asignar los puntos que queremos dar a nuestra tarea. Podemos dar 10 puntos. Vamos a asignar al grupo de tareas, mostrar calificación como porcentaje, completo o incompleto, puntos, que es lo más común, calificación por letra, escala del GPA o no calificado. Vamos a asignar puntos. Aquí también podemos marcar si queremos que hagan la tarea, pero que esta tarea no cuente para el promedio o calificación final. Enseguida vamos a determinar el tipo de entrega, que puede ser sin entrega, puede ser en línea, en papel o una herramienta externa. En este caso vamos a elegir en línea. Nos va a dar estas opciones, que es entrada de texto, URL del sitio web, grabaciones multimedia o cargas de archivos. Vamos a dar cargas de archivos. En este cargas de archivos, el alumno puede subir documentos Word, de PDF, Excel, PowerPoint, etc. Si queremos, por ejemplo, que el alumno solo nos suba documentos de PDF, aquí vamos a asignar que sean puro documento de PDF. Si en realidad no nos importa que sea cualquier tipo de documento, entonces solo damos cargas de archivos. Con esto, en la tarea va a salirle al alumno un botón donde diga subir o cargar el documento para la tarea. Enseguida está intentos de presentaciones, si queremos que sean ilimitados o limitados. Digamos que yo solo les voy a dar un intento. Aquí no tenemos revisor de plagio. Esta tarea de grupo sería si queremos que lo trabajen en equipos. Si lo queremos en equipos, marcamos si queremos que se asigne una calificación a cada estudiante individualmente o por equipo. Y aquí se pueden armar los grupos. También está la opción de revisiones entre pares. Aquí vamos a asignar para que entre ellos revisen la tarea aparte de revisarla nosotros. Y aquí también tenemos la opción de asignar las revisiones por pares manualmente o automáticamente. Si es automáticamente, yo puedo asignar que de dos revisiones por usuario y enseguida poner la fecha de entrega. También está la función de anonimato para que las revisiones por los compañeros aparezcan anónimamente. Por último, vamos a asignar la tarea a todos o a alguno de nuestros estudiantes en específico, si así lo deseamos. Asignaremos la fecha de entrega. En este caso, vamos a poner que es el jueves 30 a las 11 de la mañana. Va a estar disponible desde el día de hoy. A las 22 horas. Y la fecha de entrega o el hasta va a coincidir, que va a ser el 30 de julio a las 11 de la mañana. Vamos a dar clic en guardar o si ya estamos listos, guardar y publicar. Y así nos lo va a mostrar. Estas son las instrucciones, los puntos. Aquí está, que van a presentar una carga de archivo con un intento permitivo y nos presenta las fechas. Podemos ir a nuestra página de inicio. Y al estar listos, damos clic en publicar para que el alumno lo vea. Aquí mismo les aparece la fecha y la puntuación. Ante g�, que van a ver. Y ya está listo. Aquí está listo. Y ya está listo. Gracias.